Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Al corte de este jueves 23 de septiembre no se registraron fallecimientos por COVID-19 en Barranca Bermeja. Cuatro son los nuevos casos registrados en una mujer y tres hombres y cuatro personas más han logrado recuperarse. En total hay activos 77 casos positivos de este virus en la ciudad. Nueve de ellos se recuperan en unidades de cuidados intensivos de Barranca Bermeja, 18 están hospitalizados, 50 se recuperan en sus casas y 828 las muertes presentadas por la enfermedad. Con el fin de que no se aumenten los casos, las autoridades esperan que se cumplan las medidas de autocuidado y se completen los esquemas de vacunación. Barranca Bermeja.